Cúcuta comenzó con dinámica, ejerciendo presión y plasmando un juego inteligente que en el primer tiempo dio buenos resultados, pero en la parte complementaria cedió terreno, bajó la guardia y le permitió al Leopardo asumir el control del encuentro. Sí, una desatención ahí que cometimos, nos cogimos marca y nos fuimos a respaldar al arquero cuando dio rebote y por eso nos cobran. Un partido muy bueno para nosotros, lastimosamente ya al final se nos fue un partido que teníamos prácticamente, nos estamos llevando un valioso empate, pero lastimosamente se nos escapa. Esta es la segunda derrota del conjunto motilón en el presente torneo, que llega al 50% de su desarrollo, por lo cual el balance del equipo sigue siendo muy positivo, pues su rendimiento es del 66%. Estamos tranquilos, ya olvidar esta derrota y pensar el día miércoles en la Copa y el sábado contra Nacional, que para hacer un buen partido y mantenernos en el primer lugar. Cúcuta tendrá un buen termómetro durante el próximo fin de semana, cuando reciban el general Santander al Atlético Nacional, en uno de los juegos más atractivos de la fecha 11. Sí, claro, yo creo que siempre que enfrentes a un rival de nombre, a un rival de los llamados grandes, van a hacer partidos muy bonitos y más que nosotros estamos bien posicionados en la tabla, estamos dando un buen fútbol y más que estamos en casa, entonces vamos a preparar bien ese partido para hacer un buen partido, para brindar un buen espectáculo. Por ahora el clásico está repartido en materia de resultados en la presente edición, pero con un Cúcuta que sigue gozando de los lugares de privilegio y que espera seguir sumando con el objetivo de buscar la invitación al grupo de los ocho.